Estamos muy enojados porque el jueves empezó el juicio. El viernes fueron los alegatos, al cual nos dijeron que el miércoles se dictaminaba la sentencia. Ayer al mediodía, alrededor de la una, me llama el juez en persona a mi casa a decirme que había cambiado la fecha y que ya había dictaminado sentencia sin estar presente yo. Al cual yo le referí que me parecía una falta de respeto. Me dijo que él podía hacer eso porque temía por la integridad de esta persona, a cual la cuido, bueno, entonces no me parece, me parece una falta de respeto. Nunca salió a dar la cara. Nos cerraron la puerta acá cuando nos estábamos manifestando, que tenemos todo el derecho a manifestarnos. ¿Cuál fue la sentencia? Tres años en suspensión, o sea que lo dejaron libre. Él, cuando yo le manifiesto que por qué pidió esa sentencia, me comenta que porque el fiscal Arevalo, Leandro Arevalos, se la pidió, a lo cual yo me refiero que él tenía la última palabra y que él sabía que era culpable. Porque él me alega que sí, que él lo encuentra culpable, pero que no lo metió preso. ¿Quién es el juez? Leonardo Selsi. Leonardo Selsi, sí. Silvia, ¿qué es lo que siente usted como madre? Y bronca, porque es una falta de respeto porque nos pisotearon, no nos dejaron manifestarnos que teníamos todo el derecho, nos cambiaron la fecha, no nos avisaron, se hizo a puerta cerrada. Quizás muchos vecinos no siguieron el caso. Para contarles cuál ha sido la denuncia. Hace dos años y medio fue que, bueno, que él anunciaba a las nenas, y, bueno, hice la denuncia correspondiente y, bueno, y recién, después de dos años y medio, se dio el juicio. Pero yo esperaba que... Yo creí en la justicia. Yo hice todo por la justicia. Porque el juez me viene a decir que hizo esto porque cuidó la integridad de la persona esta, del pedófilo este, por la agresividad de las personas. Cuando no era así. Nosotros estamos manifestándonos e hicimos todo por lo que es la vía legal y no conseguimos nada.